El Hotel Nuevo Lanzada alberga una piscina al aire libre en un paseo marítimo con vistas a la playa de la Lanzada. Casi todas las habitaciones ofrecen vistas parciales al mar. Las habitaciones del Hotel Nuevo Lanzada son sencillas e incluyen baño privado, aire acondicionado, calefacción, televisión de pantalla plana, hilo musical y caja fuerte. El restaurante sirve platos típicos gallegos, incluidas especialidades de carne, pescado y marisco. También hay una cafetería al aire libre con vistas al océano Atlántico y un salón social. Cuenta con sala de juegos, parque infantil y un servicio de alquiler de bicicletas. Además está a 8 kilómetros de San Censo, a 6 kilómetros de la península de Ogrovi y a unos 60 minutos en coche de Vigo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com